Dolor en la columna tenía mi hermana desde hace más de un mes. Había tomado de toda clase de medicamentos y nada le servía. Guarda este video porque la información que te voy a dar es supremamente importante. El médico le mandó a que se tomara una tableta de esta cada 12 horas. Este medicamento es muy bueno porque le quita el dolor, le desinflama y le mejora la movilidad. Cabe recalcar que le dijo que solamente debía hacerlo por 3 días consecutivos. Y así lo hizo, al pie de la letra y dice que se siente mucho mejor. El dolor desapareció y puede moverse con mayor libertad. Cabe recalcar que ella no es alérgica a ninguno de los aines, por eso lo pudo tomar. Dale like a este video, compártelo con alguien que lo necesite y desee aprender más sobre medicamentos y patologías. Y déjame un comentario con la palabra columna para saber que viste el video hasta el final. Y mandarte un saludo en el próximo video. Consulte con tu médico y no te automediques.